minutos de terror se vivieron durante un concierto en hong kong luego de que una pantalla gigante cayera sobre tres integrantes de boy band el hecho fue grabado y generó conmoción entre el público de acuerdo a lo que confirmó el medio chino sou china morning post la situación ocurrió la noche del pasado lunes en el hong kong coliseum durante un show de música local los informes indican que al menos tres bailarines fueron golpeados por la pantalla y uno de ellos recibió directamente el golpe sobre la cabeza situación que lo mantiene en un estado grave de salud por lo que fueron trasladados hasta el hospital queen elizabeth en vídeos compartidos en redes sociales se puede apreciar como la infraestructura comienza a debilitarse y termina soltando la pantalla sobre el escenario la banda de canto pop que a esa hora se presentaba se llama mayor y debió suspender toda la puesta en escena el manager de la agrupación anfa one white one indicó que aquel era el cuarto concierto que daban en el recinto donde tenían planificado un total de 12 presentaciones sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado expuso desde la oficina policial comprometieron una investigación del caso la cual estará enfocada en las medidas de seguridad que tenía el evento cabe destacar que anteriormente y tras fallas con otros artistas en sus presentaciones ninguna de esta índole varias personas lanzaron una petición para pedirle a los organizadores del concierto de mayor reforzar la seguridad se juntaron al menos 10.000 firmas para exigir que el show de mayor no se llevará a cabo en el hong kong coliseón sin embargo la petición fue ignorada curiosamente el incidente ocurre a dos días de que un miembro de mayor sufriera una caída en el recinto de hong kong frankie chan se cayó del escenario cuando le hablaba el público los fans mostraron preocupación por lo que rápidamente se les informó que éste salió y leso de su caída de un metro de altura